La Administración del Estado es otro de los motores del trabajo en España. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la oferta pública de empleo para este año, también récord, con 40.146 plazas. Una oferta pública de empleo que mantiene la tasa de reposición, pero eso sí, con vistas a suprimirla, el año que viene, a CESIF no le convence y no se cree ese cambio de modelo. Miguel Borra, presidente. Frena la renovación de las plantillas, reduce el empleo neto y mantiene la tasa de reposición. Así no vamos a solucionar el abuso de la contratación temporal.